Muchas gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales de todo el país. Esta mañana vamos a hablar del cáncer con muy importantes novedades registradas en el Congreso Americano de Oncología que tuvo lugar hace muy pocos días en Chicago, Estados Unidos. Es la mayor cumbre mundial de la oncología. Más de 30.000 oncólogos de todo el planeta. Y obviamente vamos a hacer varios capítulos porque son muchísimas las noticias. Y vamos a empezar esta mañana con el prestigioso oncólogo, el doctor Eduardo Lasalvia. Buen día, Eduardo. Un placer. Gracias. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Eduardo, es muy difícil abarcar en pocos minutos, pero quiero preguntarte porque me parece que por ahí anduvo mucho de lo que se habló en Chicago. Si la inmunoterapia y las terapias multimodales siguen estando un poco a la vanguardia en el tratamiento, obviamente. Bueno, sí, efectivamente. La inmunoterapia se ha posicionado como la metodología terapéutica de elección en una cantidad de circunstancias oncológicas. Después de varias décadas, la oncología ha virado, ha cambiado su foco de atención, dejando de preocuparse exclusivamente por la célula maligna y su replicación, para empezar a identificar características en el paciente oncológico que hacen que el sistema inmunológico, que habitualmente nos protege de un sinnúmero de enfermedades, las más conocidas las infecciosas, por supuesto, no reconozca la célula maligna y permita el desarrollo de la enfermedad neoplásica. Entonces, en ese contexto se están desarrollando varias estrategias de tratamiento, varios nuevos fármacos que interfieren en ese mal funcionamiento del sistema inmunológico, liberándolo y logrando su funcionalidad normal, digamos. Claro. Y hablábamos también, Eduardo, y es importante que lo expliques, terapias multimodales, porque junto a la inmunoterapia también están las dianas moleculares, están las terapias hormonales y muchas otras. Claro, claro. Hay un concepto que hay que tratar de entender, probablemente sea un concepto excesivamente técnico, pero vamos a tratar de explicarlo a la teleaudiencia, que es el de la heterogeneidad de la enfermedad tumoral, de la policlonalidad del cáncer. ¿Eso qué quiere decir? Que en la enfermedad oncológica no todas las células son iguales. Claro, claro. Expresan diferentes características. Claro. Y los tratamientos que debemos efectivizar para lograr controlar la enfermedad en su totalidad deben ser varios. A la luz de los conocimientos más actuales, y aún hoy en día, deben ser varios. Es decir, intentar acercarse al mejor resultado terapéutico a través de varias modalidades diferentes. Sin duda. Eduardo, hablemos de tumores concretos, de cánceres concretos, avances que tú pudiste captar en los Estados Unidos. Te pregunto, pulmón. Bueno, la inmunoterapia empezó siendo utilizada y empezó mostrando los mejores resultados justamente en cáncer de pulmón. Sí. Particularmente, inicialmente, en alguna variedad de cáncer de pulmón. Hoy en día, prácticamente todas las subespecies histopatológicas, los diferentes tipos de cáncer de pulmón, han logrado tener beneficios en cuanto a su pronóstico con la inmunoterapia. Sí. Pero hay otros tumores, hay otros tumores que están demostrando gran sensibilidad a la inmunoterapia. Melanoma. Melanoma, cáncer de piel. Tumores uroteliales de vejiga. Vejiga, riñón. Cáncer de riñón. Y yo les diría que en lo que tenemos mayores expectativas es en el beneficio que se está empezando a vislumbrar en algunos tumores mamarios, en algunos cánceres. Esto es de enorme importancia lo que acabás de decir, todas las mujeres que nos ven en todo el país cada mañana. Hay avances en cáncer de mama con inmunoterapia. Hay avances, hay avances. Hay que tener bien claro que hoy en día la medicina, la oncología es muy personalizada. Sí, sí. Estamos hablando de oncología de precisión. Entonces, es capital identificar en la población de mujeres portadoras de cáncer de mama aquellas cuya enfermedad expresa características específicas que las hace subsidiarias del beneficio de la inmunoterapia. En ese sentido, hay un subgrupo de pacientes que históricamente tenían muy mal pronóstico, que son las pacientes conocidas como triple negativas, porque no expresan tres características que otras pacientes sí expresan. Sí. Que se están viendo beneficiadas por el uso de tratamientos inmunoterapicos. Es bien importante esto. Y seguimos en mama y hablábamos, Eduardo, de las terapias multimodales. Y en el caso de mama, además de la inmunoterapia que ya has destacado, están también las dianas moleculares, los blancos moleculares, y también leía las terapias hormonales. O sea que es como un combo. Claro. Hoy en día el cáncer de mama ya no está bien llamarlo solamente cáncer de mama. El cáncer de mama tiene una cantidad de apellidos, por decirlo de alguna manera. Sí, es cierto. En función de esos apellidos que lo que hacen es expresarnos las características biomoleculares, genéticas, genómicas de esa enfermedad, es que nosotros tenemos que definir cuál es el mejor tratamiento para una paciente en particular. Entonces, en ese contexto, no solamente se utiliza la inmunoterapia o la quimioterapia, sino que a veces se combinan tratamientos buscando diferentes formas de abordaje de una enfermedad que, como dijimos, es compleja y heterogénea. Claro, claro. Y lo importante que lo dijiste también al pasar y lo leíamos, medicina personalizada. Cada paciente tiene que ser tratado de forma diferente. Exacto, exacto. Hoy en día la particularización de la enfermedad de cada paciente es esencial para ofrecerle a cada paciente el mejor tratamiento. Es decir, la protocolización masiva de tratamientos en función de enfermedades ya está cayendo en desuso, digamos. Ahora hay que identificar en cada paciente en particular la enfermedad que padece y las características que expresa esa enfermedad y ofrecerle en ese contexto el mejor tratamiento. Perfecto. Y tenemos una consulta de una televidente que justamente pide que, si podemos, el profesional, obviamente, Eduardo Lasalvia, contestar si esto ha llegado a nuestro país. Este tipo de terapia personalizada, dice Malena, justamente, ya se hace en Uruguay y, la otra pregunta obvia, si es muy costosa. Eduardo. Bueno, como todo procedimiento diagnóstico, igual que los tratamientos de vanguardia, el ingreso, la masificación es lenta. Es lenta. Es lenta, sí. Porque los estudios se realizan, se pueden realizar, algunos de ellos. Otros hay que hacerlos en el exterior, la verdad. Ajá, ajá. Sí. Y, por supuesto, aún están, digamos, fuera del alcance de la mayor parte de la población. Claro. Pero, en líneas generales, lo que hay que entender es que son procedimientos diagnósticos que son muy útiles, que están en permanente avance y que están de a poquito ingresando a la protocolización diagnóstica de nuestros pacientes. O sea que, yo creo que en poco tiempo van a estar al alcance de todos. Doctor Eduardo Lasalvia, un millón de gracias. Vamos a seguir en contacto, porque hay muchísimo más desde el Congreso Americano de Oncología. Hay novedades muy importantes respecto al tratamiento del cáncer. Por esta mañana, un placer, Eduardo. Por favor, a la zona. Gracias. Nosotros damos vuelta a la página. Nos vamos al próximo...